A medida que en muchos países se reabren las iglesias tras la pandemia, el Papa pide a los católicos que redescubran la centralidad de la misa del domingo para su fe y su espiritualidad. Lo dice en un mensaje enviado a la Semana Litúrgica Italiana celebrada en Cremona que ha leído el organizador del encuentro. El tiempo de privación ha permitido tomar conciencia de la importancia de la liturgia divina en la vida de los cristianos, que encuentran en ella la mediación objetiva que requiere el hecho de que Jesucristo no es una idea ni una emoción, sino una persona viva y su misterio es un acontecimiento histórico. A principios de este año el Papa invitó a los católicos a ver la liturgia como modo de alimentar la oración personal y construir comunidad. Explicó que toda la espiritualidad cristiana se basa en la celebración de los sagrados misterios. En su mensaje el Papa pide a los organizadores de este encuentro que busquen modos de ayudar a las parroquias a mantener viva la fe tras el ayuno litúrgico del año pasado con el que ha disminuido la asistencia a misa entre ciertos grupos de edad. El domingo la asamblea eucarística, los ministerios, el rito, salgan de esa marginalidad hacia la que parecen precipitarse sin remedio y recuperen su centralidad en la fe y en la espiritualidad de los fieles. El tema de la semana litúrgica italiana de este año, que se aplazó a causa de la pandemia, es una frase del Evangelio de Mateo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, comunidades, liturgias y territorios.